Sabes, no es mentira, aun te sueño por las noches Corazón, ya está claro, que la magia de este amor ya se murió Y yo pensé que mi futuro era a tu lado Y que nunca sentiría este dolor Tu camino y mi camino se apartaron De esta historia solo queda una canción Oh, oh, oh